Nicaragua linda de mis amores Con la alegría de vivir en paz, el diamante de las Segovias, Estelí, celebró la apertura de la campaña de la buena esperanza y amor a Nicaragua. Trabajando juntos, construyendo juntos, un futuro juntos La algarabía de este pueblo norteño recorrió las principales calles de la ciudad en total respaldo a la alianza Unidad Nicaragua Triunfa. Sigamos adelante por Rosario y por Daniel, al frente siempre. La alegría que siempre el Frente Sandinista ha querido para todo el pueblo de Nicaragua. Que sigan adelante por más progreso, más educación y más salud. Es la persona ideal para nosotras, las mujeres, que estén al frente del gobierno y siempre adelante con nosotros. Siempre al frente, seguiremos adelante, sumando amor al vano, siempre al frente. De forma masiva, hombres y mujeres caminaron por las principales calles de Estelí, respaldando un proyecto de progreso que ha permitido el innegable desarrollo de este departamento norteño. Siempre, pues los sandinistas somos así que nos la ingeniamos, somos originales, somos dinámicos, somos alegres. Y hoy poder ver la expresión de nuestra militancia con los motorizados, con el carnaval de disfraz, la juventud expresándose de diferentes maneras. Y esta precisamente es la alegría de vivir en paz por la que hemos luchado tanto y de la cual estamos disfrutando ahora. Estelí dice presente para garantizar la continuidad de un frente sandinista por más victorias, paz y tranquilidad siempre más allá. Bueno, le dice presente siempre, acompañando al presidente Daniel, a la compañera Rosario en este cambio de Nicaragua. Realmente nos sentimos alegres, satisfechos, con tanta alegría, con tanta emoción, con tanto compromiso de continuar apoyando en este cambio que ha sido constante, que ha sido paso a paso y permanente para toda la familia en unidad, en prosperidad, en diálogo y en consenso. Seguiremos adelante, siempre al frente, seguiremos adelante. En este lí con imágenes de Juan Carlos Lanzas, Lenín Muñoz, Lo que se vive. ¡Gracias!